Hola chicos, bienvenidos otra vez a este su canal Ahora me encuentro en Gamarra, estoy en la galería San Pedro Y estoy en la tienda Cadiz número 434 En esta tienda van a encontrar unos vestidos hermosos En lino y en chaliz, así súper largos, súper bohemios chicos A mi me encantaron, la mayoría de vestidos aquí están a 99 soles Pero también encontrarán vestidos cortos y una gran variedad de blusitas para esta temporada, súper bonitas Y pasando a la tienda Sela, van a encontrar este enterizo hermoso en lino Miren, súper súper fresco y muy bonito Con los detalles en los botones en la parte delantera También me van a encontrar esos blazers de temporada, vestidos Y sobre todo vi este conjunto hermoso de short con este polito que estaba a 75 soles también Ahora pasamos a la tienda número 429 Estoy en la tienda Najara Now La verdad chicos, es la primera vez que ingreso a esta tienda Y me encantó todo lo que es denim Pude ver que había una gran variedad de shorts, de falda shorts Y también había blusas como estas súper coloridas En manga corta, en manga tres cuartos Miren las envolventes Habían vestidos en brodery Blusitas en brodery Jeans Había una gran variedad Pero en lo que más me enfoqué chicos Fue en los shorts y en las faldas short Ya que estamos verano La verdad, los lavados de los denim es a uno Me encantaron la verdad La tela es súper gruesita Y eso es lo que me gusta en los jeans Y el fit chicos, ni hablar Aunque yo mayormente soy talla 28 En esa marca soy talla 26 Y la verdad No encontraba una falda short que me encantaba Hasta el momento Y acá lo pude encontrar Me entalló perfectamente Y la verdad pues Les recomiendo lo que es en denim Aquí los pantalones y los shorts son muy buenos Y la mayoría de los shorts y faldas short Estaban a 69 soles Ahora estoy en la tienda número 425 Tienda Tabata Acá también van a encontrar una gran variedad De prendas Ya muy actualizado de verano Una gran variedad de vestidos En distintos modelos Y también van a encontrar modelos Como este conjunto Súper bonito También blusas Enterizos Y varios modelos En denim Chicos Miren este palazo Estaba muy bonito La blusa que vemos ahí Estaba a 45 soles Ahora nos dirigimos A la tienda Número 423 Tienda Brianna Donde la verdad Me llamó mucho la atención Este conjunto Que vemos aquí En fucsia Muy bonito Que estaba A 135 soles También vamos a encontrar Pantalones Desastres Como este Fucsia Muy lindo Y la lucita En satín Que estaba A 45 soles Ahora pasamos A la tienda Número 208 Aquí van a encontrar Una gran variedad De jeans En diferentes modelos Estilos Y colores Para todo tipo De gustos Chicos Miren Aquí Estos jeans Están desde Los 85 soles La verdad Muy bonitos Y con también Muy buen lavado Y también había Una parte O este rack Que estaba Con el 50% De descuento Aquí les quise mostrar Un poco más De cada detalle De los pantalones Que habían En descuentos Y chicas Si están buscando Esos pantalones Que tienen Una bota Súper ancha La señorita Me dijo Que estos Eran Los jeans Waller Que estaban A 95 soles Habían En dos modelos Así con la bota Súper Súper grande Y también había En diferentes colores También van a encontrar Shorts Y también van a encontrar Shorts En diferentes colores Y básicos En rip En tiras Muy Muy Bonitos Ahora me encuentro En el sótano Dos chicas En la tienda Número 20 Aquí van a encontrar Una gran variedad De vestidos Súper venaniegos Y sobre todo Van a encontrar Una gran variedad De faldas largas Y faldas cortas En chaliz La verdad No me imaginé Que había tantos modelos Con diferentes estampados Miren chicas Van a encontrar Una gran variedad De estampados Colores Y diferentes modelos Chicas En esta tienda En esta tienda Las faldas Están desde los 40 A 45 Soles Con abertura Con vuelos Cortas Largas La verdad Muy pero muy bonitas Algunas con forrito O tela doble También van a encontrar Vestidos Como les dije Súper veraniegos En chaliz Chicas Una gran variedad Donde podrán escoger El modelo Que ustedes deseen Ahora estoy En la tienda 93 En el cuarto piso En la tienda Josefa Style Aquí van a encontrar Una gran variedad De estos vestidos En chaliz En lino Entre otras telas Chicas Ese vestido Con florcitas En color mostaza Estaba a 48 soles Estaba súper cute También van a encontrar Modelos Como este súper largo Con ese listón En la cintura Y también Todos estos modelos Que podemos ver aquí Ese de lino En color acero Estaba a 48 soles Ahora pasamos A la tienda 69 Que está ubicado En el piso 3 Donde también Encontrarán Prentas muy bonitas Por ejemplo Ese vestido En rib En color verde Limón Estaba a 55 soles Chicos Era en cortea Y la verdad Me gustó mucho Como también Vamos a encontrar Topsitos Shores Y también Estos pantalones Así súper lindos Que están muy En tendencia Estos tops Vestidos Y también vi Ese blusón Así en naranja Con ese short Amarillo Súper bonito El blusón Estaba a 65 soles Y como les dije También van a encontrar Tops Pantalones Y blusas En diferentes modelos Para todo tipo De gustos Ahora me encuentro En el piso Número 2 Estoy en la tienda 57 Aquí encontré Una tienda Pues que llamó Mucho Mi atención Chicos Había una gran Variedad De prendas No solamente De temporada De verano También de temporada De invierno Las prendas Eran muy muy Bonitas Encontré Estas faldas En tela Como también En denim A 65 soles Había en muchos colores Y también Variedad de modelos También van a encontrar Estos shorts En cuenina Súper lindos Chicos Lo que me llamó Mucho la atención De esa tienda Fue pues La calidad De las prendas La verdad Muy buena calidad En todas sus prendas Encontré Estos cardigans Encontré Blazers En diferentes modelos El laser Que más me gustó Fue este blazer Que tenía Estos botones Dorados Súper larguitos Muy bonitos Chicas También van a encontrar Pues las Las casacas De colinas Estas bikers Que estaban A 140 soles También encontré Pues no blazers Sino chalecos A 140 soles Ahora me encuentro En la tienda Perspective Aquí van a encontrar Una gran variedad De jeans Como también Estos pantalones Cargo Así súper anchitos Que estaban A 100 soles También vi Este overall Así súper anchito Que también Estaba A 100 soles Chicos La verdad Encontré Muchas actualizaciones En pantalón Jeans Como los que vemos Aquí Este con piedrería Y aquí también Van a encontrar Polos Oversize Muy muy en tendencia A 45 soles Ahora me encuentro En galería El dorado 906 Y pasamos A la tienda Número 406 Tienda Coconut 99 Aquí van a encontrar Este hermoso vestido Súper largo En chaliz Con abertura En la pierna Chicos Tenía pues El detalle De multiagugas En la espalda Que hace Que te forme Más la cintura Y esos listones En los hombros Muy lindos Chicos El vestido Estaba a 65 soles Y lo podían encontrar En todos estos modelos Que vemos aquí En diferentes Estampados Colores Chicos También van a encontrar Pues vestidos Cortos Como estos Así con manguitas Si no le gusta Vestido en manga cero También estaban A 65 soles Y estos top En cuerina A 58 soles Ahora estoy En la tienda Número 304 Estoy en la tienda Miss Ashira Aquí van a encontrar Una gran variedad De vestidos Largos Y vestidos Cortos En diferentes telas Sobre todo En la tela Brodery Como esta blusita Que vemos aquí Que estaba A 65 soles También estos pantalones Clásicos Muy bonitos Miren que combinación Chicos Y también van a encontrar Estos hermosos Vestidos Mira Cortitos Chicos Que estaban A 100 soles Van a encontrar En estos dos colores En ese color Verdecito Agua Y en ese blanquito También van a encontrar Estos enterizos Así en short Muy bonitos En diferentes colores También más blusitas En brodery Con mangas Como este modelo Que vemos aquí Chicos Y sobre todo Van a encontrar Una gran variedad De vestidos Súper largos Y en otras telas Chicos Que me pareció Muy bohemio En realidad Muy bonito La verdad La gran mayoría Están desde los 120 soles Y son muy muy largos Y aquí les dejo Un zoom Para que ustedes Pueden ver Todos los modelos Que hay aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!